Música Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la experiencia de aprendizaje correspondiente a la semana 35, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de nuestra experiencia de aprendizaje es Gestionamos nuestras cuencas. Agenda de la semana 35, día 1. Propósito. El propósito de esta semana es que los estudiantes comprendan y reflexionen sobre la situación de las cuencas hidrográficas en nuestro país a través del análisis de distintos textos y la planificación de un plan de acción para mejorar la gestión de dichas cuencas. Competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Actividad. Comprendemos y reflexionamos sobre la situación de nuestra cuenca y nos organizamos. El reto. Elaboración de tu plan de acción de gestión de tu cuenca. Comenzamos esta semana analizando y reflexionando sobre la siguiente situación significativa. Un grupo de estudiantes de diversas regiones comentan algunos problemas de las cuencas en las que se ubican sus comunidades. Por ejemplo, en la zona andina se está reduciendo la producción agrícola. En la Amazonía las inundaciones afectan a muchos cultivos. Y en la zona costera el agua es escasa. Aunque cada cierto tiempo hay inundaciones, lo común que observan en todas las zonas es, por ejemplo, que lagos, lagunas, ríos o el mar están contaminados con diversos residuos. Esto es motivo de preocupación de todos porque somos uno de los 20 países más ricos en recursos hídricos, los cuales deberían ser gestionados de manera eficiente, tal como lo señalan también diversas investigaciones y reportes de instituciones locales, nacionales e internacionales. Por lo que se preguntan, ¿por qué se han generado estos problemas? ¿Qué responsabilidad tenemos en la gestión de nuestras cuencas? ¿Qué acciones podemos plantear para una gestión adecuada de nuestras cuencas? Luego de leer la situación, identifiquemos y expliquemos las causas de la problemática que se enfrentan nuestras cuencas. Vamos a realizar las preguntas, vamos a realizar las respuestas a las diferentes preguntas con tus conocimientos previos. Y si hay alguna pregunta que no puedas responder, no te preocupes, en las actividades posteriores se irán retomando y resolviendo. A continuación, vamos a identificar y explicar las causas de la problemática a la que se enfrentan nuestras cuencas. Para ello, vamos a formular en un primer momento preguntas orientadas a identificar y explicar el problema de nuestra cuenca. Recuerda traer tu cuaderno del área de comunicación con tu portafolio de evidencias para colocar las preguntas y las respuestas. Primera pregunta, ¿qué río pasa cerca de tu ciudad o comunidad? ¿Dónde se origina y dónde termina? ¿Qué ríos lo alimentan en su recorrido? Dos, ¿cómo se benefician los pobladores de este río? Tres, ¿cuál es la situación actual de este río respecto de la contaminación y otras problemáticas? Cuatro, ¿por qué se han generado estos problemas? Cinco, ¿qué factores podemos identificar dentro de la problemática de la gestión de nuestra cuenca? A continuación, vamos a formular dos preguntas orientadas a promover acciones de solución para la gestión adecuada de nuestra cuenca. Primera pregunta, ¿qué responsabilidad tenemos en la gestión de nuestras cuencas? Dos, ¿qué acciones podemos plantear para una gestión adecuada de nuestras cuencas? Finalmente, después de haber respondido a las preguntas planteadas, habrás llegado a la conclusión de la enorme responsabilidad que tenemos en el cuidado y preservación de nuestras cuencas. Por lo tanto, en esta experiencia de aprendizajes, gestionamos nuestras cuencas, tendrás el gran reto de responder, ¿de qué manera propondré un plan de acción para la gestión adecuada de nuestra cuenca? Para ello, en la siguiente clase, vamos a comenzar la elaboración de nuestro plan de acción. Eso sería todo por hoy. Gracias.